Tenemos la oportunidad de hacer las cosas de otro modo y ese ida y vuelta entre el Presidente de la Nación y Elegante nos lleva a hablar con Margarita Barrientos. Margarita, buenas noches. José del Río te saluda. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, joven. ¿Cómo está usted? Bueno, Margarita, hablemos un poco de vos y de tu trabajo por estos días. ¿Cuán difícil está llevar adelante tu causa que llevas hace tantos años con un 40% de pobreza que vive hoy nuestro país? Bueno, es muy difícil, ¿no? Viendo estos números es como que te da mucha tristeza y sobre todo las cosas saber que no tenemos mejora, ¿no? Esto es preocupante. Nosotros a raíz de todo esto, lo que ha pasado y viene pasando, los números creo que lo hacemos todos los días con la cantidad de gente que tenemos, con los comedores que cerramos porque no lo pudimos mantener y todo eso y los números ya los tenemos en la cabeza porque somos nosotros quienes salimos a poner la cara todos los días cuando la comida no alcanza, cuando no tenés para darle al otro día, cuando no tenés para comprar la carne y todo eso. Margarita, cerrar dos comedores que fue lo que tuviste que atravesar este año, ¿qué implica para vos? No, me trajo mucha tristeza porque he dejado muchas familias sin comida y sobre todas las cosas, a veces nosotros los papás soportamos mucho y lo que nos duele es que nuestros hijos no tengan un desayuno, que no tengan un almuerzo. Incluso, encima no hay una... no están abiertas todos los días las escuelas donde los chicos al menos tienen una merienda, un almuerzo. Es muy difícil, ¿no? El año pasado y el anteaño vos manifestaste varias cuestiones. Por un lado era el sinsabor de la política, decías que desde el propio macrismo no te habían vuelto a visitar y por otro lado que desde el oficialismo no te estaban recibiendo para darte ayuda. ¿Qué pasó después? ¿Hubo algún cambio después de tus declaraciones públicas, tanto de una como de otra parte? Sí, gracias a Dios hemos tenido una respuesta inmediata del ministro de Desarrollo Social, esa valeta, la cual nos recibió y creo que ya entre el martes y miércoles estamos recibiendo los alimentos para Santiago. Vamos a ver, ojalá que así sea, ¿no? Que es lo que nosotros necesitamos para que... para el comedor y para la gente que vive en los parajes, ¿no? Que es lo que... no pueden acercarse al comedor por la distancia, ¿no? Porque no hay medio de transporte, el único medio de transporte que tienen esa gente son las motos o bicicletas, ¿no? Margarita, la voy a sumar aquí a una colega, a Paz Rodríguez Niel, que tiene una pregunta para hacerte. ¿Qué tal, Margarita? ¿Cómo estás? Bien. ¿Entendés que hace falta una mayor ayuda social? ¿Cómo le va, señorita? ¿Qué tal? ¿Una mayor ayuda social a la gente? Digo, ahora el gobierno parece decidido a volcar más fondos para ayuda social. ¿Cómo se percibe eso desde los barrios? Yo creo que... el otro día... yo hablo mucho con la gente que hace la cola aquí y los veo, ¿no? Y ella nos decía, nosotros lo que queremos es trabajo, no queremos que sigan los planes sociales porque es para hoy y hambre para mañana. Yo creo que la gente hoy lo que busca es tener una estabilidad de un trabajo digno, que es lo que siempre digo, ¿no? Y no tendría que existir tampoco los comedores, yo no tengo por qué elegir lo que la gente va a comer si no yo elegir lo que quieran comer, ¿no? Margarita, ¿cuál es el alias donde quien te quiere ayudar puede donar plata para que llegue a los comedores, para mejorar la situación de lo que ustedes están atravesando? Sí, nosotros tenemos un teléfono de acá de la fundación que se atiende todo el día, ahí lo atiende Lali y Martín, que es el 4919-1049 y hay una página de... Ahí lo tenemos, no te preocupes. La página también, ah, sí. Ahí lo pusimos en el graf y le voy a sumar a Pablo Fernández Blanco con una pregunta para vos. Gracias, José. ¿Cómo estás? Margarita, ¿tenés la expectativa de que esto mejore en algún momento? Sí, sí. Salir en algún momento adelante y ojalá que no sea muy lejano, ¿no? Margarita, te mando un beso grande, ojalá que podamos colaborar para que te llegue mucha ayuda con ese alias que la gente está leyendo y que la cosa mejore y en un tiempo cuando nos reencontremos nos cuentes que las cosas están mejor. Así que, beso grande y gracias por esta comunicación. No, muchísimas gracias a ustedes, muy agradecida a todos los periodistas por esta ayuda enorme que nos dan. Ahora, vamos a ver.